Todo. Está a punto de pasar con Aurora centrando su atención total con Antonio, que es la persona que lo va a descubrir todo pero a través de manipulaciones y mucho tiempo perdido para hacerlo. Finalmente Juventino se lleva a Elena para terminar supuestamente la misión que le colocó Jezabel y va a dejarla también herida a ella. Mientras que en el caso de Antonio está a punto de revelarle la verdad a Ángel y Ángel no va a desconfiar de Antonio y de todo lo que él está haciendo. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias.